Con el perdón de las niñas que no conocen la historia Cuando en cambio existen tantas que lo saben de memoria Les voy a hablar un momento del pájaro de la gloria En lengua de indio es pecuato Tiene nombre en cada idioma Pipi le dicen los beatos y los llaneros, palo Es un ave conocido en otros tiempos en Roma Mil años antes de Cristo De Sodoma y de Gomorra Y por culpa del animalito, compa Eva salió parricón Aunque Cristo le había dicho que de ese bicho no coma Aquellas que ya lo han visto cuando no salen se asoma El pájaro fue maldito por causa de tanta euforia Después que lo maldijeron se despierta a toda hora Pero siempre sigue siendo el pájaro de la gloria Y cuando encuentra un huequito el pájaro se acomoda Las viejitas no lo quieren Porque es un ave brincona En cambio como lo aprecia la viuda y la solterona Cuando el pájaro es pichón Come y come y no se engorda Pero cuando llega viejo chico Come una vez y de broma Alegre cuando tiene hambre Después que come se emboba Y cuando está bien comido Bate el pescuezo y se engorda El pájaro nunca ni de empalo derrama sola Tiene plumas en la pata y la cabeza redonda Una tarde oí que dijo mi vecina María Antonia Que el pájaro de Ramón estaba malogrado de bola Que ya al abrirme la jaula El pájaro no reaccionó Espero que estén de acuerdo Con el tema de esta historia Que ya todas conocieron El pájaro de la gloria El pájaro de la gloria